¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas noches. Damos comienzo una vez más, como en cada domingo, a lo largo de todo el año, a un nuevo y último, al último programa de Palabra Autorizada. Rafael Corsineri, mi nombre, los voy a estar acompañando hasta las 21 horas de este domingo, el último domingo de diciembre, el último domingo del 2020, y como ya dije, el último programa de Palabra Autorizada. Vamos a obviar un poco el tema de la agenda mediática deportiva, como hemos hecho en cada emisión, porque este programa surgió y finaliza con la idea de completar un ciclo de entrevistas que surgió allá por junio y que nos acompañó a lo largo de lo que fue la cuarentena obligatoria y luego la apertura, la flexibilización de todas las actividades, llegando hoy a un punto en donde hay mucho relajamiento, sigue habiendo casos de contagio, pero en definitiva el programa estuvo del otro lado de la radio. En mi caso también, y lo hago ahora por un tema de que ya sobre el cierre se pierde, quizás, y está bueno tenerlo presente desde el comienzo. Por eso vale hacerlo en este momento. El agradecimiento, el agradecimiento al director de la radio, a Manuel Marvazo, por la confianza y el espacio. El gran trabajo de los operadores, de Javier Martínez, Ezequiel Hermosi, que han estado haciendo magia detrás del otro lado del vidrio. Y también a mí, un autoagradecimiento, un reconocimiento que uno debe hacerse, haga lo que haga, pero que debe hacerse siempre porque es muy importante, por el sacrificio, por la producción y la conducción del programa, porque esto es todo hecho pulmón, es para ustedes. Y obviamente a ustedes que han estado del otro lado siempre presentes y fieles. Así que para mí ha sido un gusto, lo he tratado de hacer de la mejor manera, quizás a veces mejor, a veces peor, pero siempre con las mismas ganas y tratando de hacer el mejor programa. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para un 2020 que fue duro, pero también todo depende de las cosas que uno haga, de cómo lo tome. Es una decisión, una decisión de vida. Crearse las oportunidades y las buenas vibras frente a un contexto adverso y difícil. Así que en ese sentido no queda más que tirar buenas energías para terminar de la mejor manera este año y comenzar de igual forma el 2021. Dando vuelta la página y ahora sí metiéndonos en el programa, para hoy tenemos un entrevistado, como siempre digo, particular. Pero ¿por qué particular el de hoy? Yo soy muy relacionado con el fútbol, paso en distintos equipos de Argentina, Racing, Sarmiento de Junín, entre tantos otros, San Lorenzo, Huracán, bueno. Vale googlear y ver para quien no conoce de quién se trata. Y también nos va a permitir ahondar en lo que es su actualidad. Hoy en día del otro lado de la línea de Cal, ya a punto de alejarse. Y estoy haciendo referencia a un emblema del fútbol nacional. Recordemos, empezamos con la coneja Valdasi, allá por junio ahondando en su historia de vida y terminamos con otro histórico del fútbol nacional, delantero. Ahí tiré un anticipo, goleador, marcó en todos los clubes donde estuvo y en todos los clubes dejó un buen legado. Escucha su nombre usted y va a decir, ah, sí, jugó en, va a recordar algún gol seguramente y muchas cosas más. Preparen el mate, pongan la comida en el horno, acomódense en el sillón y den comienzo que ahí presentamos el programa y nos metemos de lleno en la entrevista. A partir de este momento y por Ecomedios AM1220 presentamos Palabra Autorizada Palabra Autorizada Con la conducción de Rafael Crocinelli Seguimos en más Palabra Autorizada y como lo decíamos en la apertura en este último programa tenemos el lujo para cerrar a la altura que lo merece de conversar con una leyenda que ha tenido el fútbol nacional y que ha sabido escribir también las páginas de la historia grande con una gran trayectoria con obviamente experiencia en Europa, en España así que ahora lo vamos a presentar y ya nos vamos a meter de lleno en lo que es su vida y su actualidad y estoy haciendo referencia al señor José Raúl Iglesias. ¿Qué tal, Toti? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Toti. La verdad que un lujo, como lo decía en la presentación, poder... porque de esta manera cierra el ciclo de entrevistas que venimos desarrollando a lo largo de todo el año con la entrevista al Toti, así que un gusto poder tenerte y bueno, y para romper el hielo y empezar, que nos cuentes qué es de tu vida en la actualidad. Bueno, ante todo gracias por la presentación. Demasiado, pero bueno, gracias igual, ¿no? Siempre significa, por lo menos que a uno lo tengan bien conceptual. Con respecto a la pregunta, sí, es un poco como que en estos momentos estoy, como quien dice, retirándome de la actividad porque me acabo de retirar hace dos o tres meses con el... yo hace 20 años que estaba con el tema de representación de jugadores, ¿no? El que no lo sabe. Y hace una cuestión de tres años atrás ya tomé la determinación de ir dejando esta profesión que es bastante movida y casi ir para todos lados y bastante cansadora y estresante, ¿no? Entonces, hace tres años atrás tomé esa determinación. Entonces, ¿cómo lo hice? No renovando las camadas de jugadores. En una palabra, los jugadores que iba teniendo y que iban dejando ahí los acompañaba hasta el minuto final y después me retiraba yo también. Y bueno, y el último fue ahora en junio con este tema de la pandemia que se retiró Gonzalo Rodríguez, que era mi último jugador en el central de San Lorenzo. Y bueno, cuando se retiró él, me retiré yo también. Así que, respondiendo a la pregunta conceptual es que estoy retirado de la actividad deportiva, futbolística, básicamente. Claro, porque... Y para el que no sabe, Toti, porque dicen que la representación de jugadores es mero contacto, negocio, pero en verdad, y como dijiste recién vos, implica todo un trabajo, un detrás de escena que quizás pocas veces es visibilizado y conocido por los hinchas del fútbol. Correcto, correcto, sí, tal cual. Tal cual has dicho algo que es una gran verdad y que la gente quizás no lo ve, piensa que solamente te sentás una vez por año a arreglar un contrato con el club. Y no es así, o sea, cuando vos decís representación tenés que estar encima del jugador todo el año, viendo sus cosas buenas y cosas malas, ayudándolo, conteniéndolo, porque no, el jugador no es todo el año le sale todo bien y anda todo bárbaro y hay miles de cosas, lesiones, que vos tenés que estar encima, preocupándote en el buen sentido de decir, bueno, a ver cómo lo solucionamos, si el médico no va con la tecla, llevarlo a otro, con el club hablando, a ver cómo le buscas la vuelta. O sea, hay miles de detalles, la ropa, el contrato, el que el tipo esté bien, que a veces tiene algún problema familiar y vos tenés que tratar de solucionárselo. Y después el tema de lo que hace fuera del fútbol, su tranquilidad mental para el día de mañana en inversiones, en cosas que le generen una tranquilidad económica el día que deja, ¿no? Entonces, por eso yo decía, yo siempre fui de la idea de, cuando tenés un jugador de fútbol para representarlo, que sea un trabajo bien integral y bien completo, o sea, en todos los aspectos, que el tipo solo piense en entrenar y el resto es lo que te lo dije para vos. Y bueno, gracias a Dios me fue muy bien y tuve una respuesta buena de los jugadores, ¿no? Y acerca de lo que es el acompañamiento y el tema, y vos lo viviste como jugador, del retiro deportivo, ¿cómo trabajás eso? ¿Cuál es tu experiencia al haberlo vivido? Bueno, es una pregunta muy interesante y de desarrollo larguísimo, pero vamos a tratar de hacerla bien cortita o por lo menos simplificarla o minimizarla en la respuesta. Pero en principio es la parte más difícil que tiene que enfrentar el jugador de fútbol a lo largo de su vida, porque vos te preparás con toda la furia, con todas las ganas, cuando sos joven, cuando sos chico, que sos adolescente, hasta el momento que llegás a primera y que todo es lindo, todo es bárbaro, después vienen los contratiempos que te estabilizan, no te estabilizan, pero bueno, una carrera digna y larga. Bien, pero cuando dejas eso, a los 34, 35, 36 años, vos sos muy joven para la vida, pero para el fútbol ya el reloj no te perdona, entonces tenés que estar preparado no solo la parte física, sino la parte psicológica, que es la parte más difícil, porque te sacan algo que hiciste toda la vida, que tuviste el privilegio de hacer algo que te gustaba, que te pagaban bien, que vos solamente entrenabas, comías y dormías y ahora tenés que pasar a ser un ciudadano común, y esa parte es muy, muy difícil de sobrellevar. A mí me costó cuando yo dejé dos años, dos años por lo menos, porque no es que, no pasa por un tema solo de dinero, cuidado, pasa por un tema de la mente del jugador, que siente que no tiene nada que hacer de golpe, no tenés que entrenar más, no tenés que más rendir examen, no tenés ninguna actividad todo el día en tu casa, cuando antes vos estabas acostumbrado a concentrar, a entrenar, a tener tus tiempos, y le cambia la vida totalmente. Entonces, es muy, muy difícil. Yo te decía, a mí me costó dos años, hasta que, bueno, fui encontrando la beta por algunos lugares, y a veces, se te presentan cosas que vos no sos feliz, o que no te llenan. La palabra exacta que yo uso es, tenés un vacío muy grande en el pecho, que no te lo llena nada, porque te sacaron el juguete que tuviste durante 15, 20 años, y que te hacía muy feliz. Sí, tremenda esa metáfora, Toti. Y es así, y es algo que en tu época quizás, no se asistía tanto, pero hoy en día sí existen, no digo que se aplique, pero que existe la psicología deportiva, el tema del coaching, que intentan acompañar al futbolista. Sí, sí, está bien que así sea, porque es como que quizás, quizás muchos no están preparados para aconsejar a otra persona, en este caso al futbolista, de qué hacer. Pero, es muy, o sea, yo sé, por ejemplo, a Gonzalo Rodríguez, que lo tuve, y hasta hace poquitito. Yo hace dos años que le vengo hablando, diciéndole, Gonzalo, anda pensando qué vas a hacer cuando dejes, pero no pasa por lo económico, repito, económicamente él está muy bien, no tiene que pensar en eso, que ya si tenés ese problema económico sería el doble de problema. Pero, en este caso, ¿cómo vas a llenar tus espacios? Es un tema que yo lo vengo hablando mucho, ¿por qué? Porque tengo la gran ventaja con otros representantes, que yo fui jugador de fútbol, y la viví, la viví en vivo y en directo, y la sufrí en vivo y en directo. Entonces, lo preparás al tipo para que vaya pensando algo tangencial, algo que lo haga feliz, o por lo menos, aunque no sea tan feliz, pero por lo menos que vaya entreteniendo su cabeza, en algún proyecto, esa sería la palabra, en algún proyecto que al tipo lo haga feliz, o que el tipo empiece a usar su cabeza, a ver cómo lo desarrolla, y olvidarse un poquitito del día a día, de lo mismo, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Y esa, como te también decía, es una de las cuestiones que a lo mejor lo diferencia en tu época. Está bien que el fútbol era otro, era un fútbol que estaba naciendo, el espectáculo que está haciendo en la actualidad, y en ese sentido, en lo que es la dinámica del juego, y todo lo que hace alrededor, obviamente, como producto, ¿qué diferencias ves entre la época tuya del fútbol, y la que te toca vivir hoy, y viviste hoy en día como representante del otro lado? Abismales sería la respuesta, diferencias abismales. Cuando nosotros jugábamos, en la década del 80, estoy hablando, tampoco hablo de la década del 30, la década del 80, no había representantes, representantes, no había todo esto que estoy hablando ahora, del gran negocio que se convirtió por los medios de comunicación, y porque se convirtió en un negocio grandísimo el fútbol, económicamente hablando, y no, todo esto no existía, entonces era mucho más sencillo, mucho más tranquilo, en cambio ahora, esto se potenció de tal manera que ya, ya ahora es todo, todo, el dinero está presente en todos lados, y se juegan, antes nosotros jugábamos 30 partidos, 35 partidos al año, ahora se juegan 70 partidos al año, ¿por qué? Porque está la Copa esta, la Champions, la Libertadores, la Sudamericana, la Europa League, entonces los jugadores juegan miércoles y domingo, miércoles y domingo, entonces, todo eso se armó un negocio enorme, enorme, y el futbolista pasó a ser, un, digamos, una pieza clave dentro de este negocio, en el cual muchísima gente de afuera se metió para ganar dinero, que antes no existía eso, por eso te dije, para definirlo en una palabra, las diferencias son abismales. Claro, sí, sí, tal cual, y es cierto, y se ve, y los que han estudiado la historia del fútbol, sobre todo, pueden, y los que la han vivido, como en tu caso, que seguís vigente al día de hoy, lo pueden poner en palabras, y en ese sentido, una de las cosas que caracteriza tu trayectoria, fue que debutaste en San Lorenzo, pero también brillaste en Huracán, y es una paradoja que tiene tu carrera. Sí, 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 sonaba raro en su momento, y me costó muchos dolores de cabeza, porque la gente, el hincha, piensa con el corazón, y no como un trabajo que es para nosotros, los que fuimos futbolistas, esto, entonces yo cuando defendía a San Lorenzo, lo defendía a muerte, y cuando defendía a Huracán también, el cambio de hincha no te lo entiende, entonces piensa en una traición, lo ve claro, lo ve con el plasma, con el dadista de, vamos a decir, el corazón, del sentimiento, y vos no, vos defendés al club, es como un trabajo, o mañana vas a otra radio, y vas a defender a otra radio, y no por eso estás traicionando a la que estás ahora, ¿se entiende? Claro. Es como que el hincha es muy difícil de comprender, y a mí me ocurrió eso, y me costó dolores de cabeza en ese momento, siempre alguno que otro que te grita, traidor y esas cosas, pero yo la verdad, muy poca mala sangre me hacía, porque en realidad, yo tomaba como un trabajo esto, y lo tomé durante 15 años, que fui profesional, como algo muy serio, y el gran orgullo que tengo, que en todos los equipos que fui, me fue bárbaro y triunfé, entonces esa es la mejor recompensa que tengo. Toti, y te apuro como un marcador central al delantero, ¿en cuál de los dos fuiste, entre comillas, más feliz, ¿en Huracán o en San Lorenzo? Mirá, es diferente, te voy a decir, porque no es el campo a la pregunta, pero te voy a explicar por qué. En San Lorenzo yo tengo los comienzos, tengo mis raíces en San Lorenzo, entonces forma una parte muy importante de mi vida, porque me inicié, yo desde a los 9 años, 10 años, 11 años, iba al viejo gasómetro a jugar a la pelota, todos los días, todas las tardes, empecé en infantiles, después fue en inferiores, y así llegué a primera. Entonces tengo amigos, tengo la gente que me crié, mi infancia está ahí, entonces, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Yo San Lorenzo lo respeto y lo quiero por eso, porque forma parte de todos los recuerdos lindos que yo tenía en mi infancia, no en mi juventud, y Huracán tiene una gran cosa que es, me abrió las puertas después de venir con ese peligro, vamos a decir, que yo venía de la contra, me abrió las puertas de una manera, hasta me hicieron una canción, me dio un afecto enorme la gente de Huracán, entonces es muy difícil para mí decir, este más que el otro, al contrario, cada uno en su momento me dio felicidad, y me trataron de primera, San Lorenzo y Huracán lo mismo, porque ya te digo, yo venía de la vereda de enfrente, y sin embargo, terminé siendo, no sé, ídolo no es la palabra, pero terminé siendo muy querido, y eso te llena de orgullo, porque debe haber muy poquitos casos en el fútbol, que jugaron en Huracán y en San Lorenzo, que al margen de haber hecho goles para los dos, yo hice goles en Huracán jugando contra San Lorenzo, y en San Lorenzo contra Huracán, pero que la gente te respeta, eso es lo más importante, y eso es un valor agregado también, que por eso te digo, es muy difícil para mí decir, este es mejor que el otro, porque al contrario, los dos me trataron de primera. ¿Y el gol se gritaba en ese momento? ¿Qué teoría tenés al respecto de convertirle a un ex equipo, la ley del ex? Yo soy de la idea, siempre lo digo, en todas las notas cuando me preguntan eso, digo que para mí no es para nada una falta de respeto, veo a los jugadores que hacen el pedir perdón, ¿cómo pedir perdón? Para mí es una locura eso, ¿cómo voy a...? Si yo a mí me está pagando un club, está haciendo un esfuerzo, me lleva, y le voy a pedir, hago un gol para ese equipo, que es el que me paga el sueldo, de que las hinchas están ansiosos y soñando con que yo haga un gol, y venía a pedir perdón a la otra gente, porque no es una falta de respeto, falta de respeto es no gritar el gol a ese equipo, que te está dando todo, todo tu cariño, tu camiseta, tu amor, que van con ilusión a la cancha, y vos haces un gol y vengas y haces las señales como diciendo perdón, ¿no? ¿Cómo perdón? Al contrario, bueno, diferente es si vos vas y lo cargas al otro equipo, o le gritás el gol en la cara al otro, eso sí, eso forma parte ya de algo feo, pero si vos gritás el gol con tu gente, a mí eso, para mí, yo soy totalmente antagónico de pensar eso, o sea, al contrario, yo grité los goles de Huracán, los goles de San Lorenzo, los goles de Racing, a quien sea, los grité todos a morir, pero siempre para mi gente, para la que me tenía ilusionada con que yo andaba bien y que me hacía canciones, y que de repente yo me mataba para andar bien en ese equipo, y no pensaba, hoy juego contra este que jugué en tal momento y le toque pedir perdón, ¿cómo le voy a pedir perdón? Si yo no le estoy faltando el respeto, yo estoy haciendo un gol para mi equipo, para mi camiseta, ¿se entiende? Totalmente, totalmente, es así, encima el grito sagrado, lo más lindo que tiene el fútbol, privarse de eso es una locura, pero que está muy instaurado en el fútbol actual y que se ve prácticamente fin de semana por medio. Claro, es más, yo cuando hacen un gol y hacen ese gesto de perdón, le diría, bueno, listo, andate del club, si no estás conforme, no querés hacer un gol, andate del club, andate a donde fuiste a jugar antes, a ver si te llevan, porque no es así, vos no le estás, repito, diferente, si vos vas y te le parás abajo de la gente del otro equipo y le gritás el gol desafiando, no, no, eso no, pero yo voy a mi tribuna, a mi gente, a reír, a disfrutar y no estoy cargando a nadie, simplemente estoy haciendo, y si no es la otra más fácil, listo, no hagas un gol, ya que le tenés tanto respeto al otro equipo, no le hagas un gol, sí, a ver qué te dice tu gente. Totalmente, totalmente. Te pudieran, pero a diez minutos, ¿verdad? Toti, y acerca de otra cosa que me llamó la atención cuando armaba la nota, y más allá de tu debut en San Lorenzo, fue que tu retirada deportiva ocurrió en Lanús, y hoy hablábamos acerca de ese momento tan particular, y en tu caso, ¿lo hiciste como querías? Sí, sí, porque me empecé a dar cuenta que yo no era el mismo jugador que cuando tenía toda mi fuerza, mi velocidad, mi potencia, o sea, yo largué a los 34 años, y yo recuerdo que el último año me costaba muchísimo, yo era un jugador muy rápido y muy fuerte para definir, y me costaba ya enfrentar a los centrales contrarios con 22, 23 años, que me superaban en velocidad, o me superaban en el cabezazo, por una cuestión de potencia física, ¿no? entonces yo lo que empecé a ver y que ya no podía competir de igual a igual, entonces, ¿qué tenía que usar? Mi sagacidad, mi forma de, digamos, experiencia dentro del área, la jerarquía, la jerarquía, claro, sí, pero como hace hoy, por ejemplo, Lisandro López, tratá de usar tu jerarquía, pero a veces no te alcanza con eso, no te alcanza, porque está tan competitivo el fútbol, que te agarra un chico de esto que viene entrenado, que recién arranca con todo el furor, la fuerza, la gana, y no tocas la pelota, entonces, yo era de la idea de retirarme intacto para la gente, recuerdo, por eso que me pasan estas cosas que hace 30 años que dejé, y me siguen llamando de todo lado, y me recuerdan con cariño, con afecto, porque fui un goleador en todo lado, pero si yo hubiera seguido, que podía haber seguido, porque no tenía lesiones, dos añitos más, tres añitos más, hasta los 36, 37, quizás hubiera dejado una imagen un poco borrosa, un poco, terminó dando lástima en tal lado, terminó no haciendo ningún gol en tal lado, y yo jugué en 10 equipos acá en Argentina, y en los 10 se gole, entonces, ese es el recuerdo que yo me quería llevar, y por eso me retiré, entonces, respondiendo tu pregunta, cuando yo estaba en Lanús el último año, dije, este es el momento, agarré, con el hielo botín, con todo el dolor del alma, porque te sacan el, repito, el juguetito, eso que tuviste toda la vida, te lo tiran a la basura, y decís, bueno, a partir de mañana soy un ciudadano más, y es dificilísimo eso. Sí, 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 por eso, quería saber tu testimonio, y en definitiva, elegiste vos el momento, y no fue el fútbol el que, el que te dejó, así que, hay que destacar eso, aunque sea. Sí, sí, tal cual, tal cual, sí, sí, porque ya, es más, me acuerdo que cuando dejé Lanús, me llamaban de equipo, me llamaron de afuera, de Paraguay, me llamaban de equipo del Nacional B, y a todos les dije que no, la verdad, digo, no, 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 porque no, no quiero empañarme más, que iba a terminar, tenía un nombre muy importante, en ese momento en el fútbol, y dije, voy a terminar, borroneando esa imagen, que la gente me vea que no puedo hacer un gol, entonces, yo no quería eso, quería irme intacto, quería irme con la imagen de goleador que hoy en día tengo, y que, que bueno, que, me, fue lo que trabajé toda mi vida, y los 15 años que jugué profesionalmente, me fue muy bien, hice 200 goles, yo, 203 goles, para ser más preciso. Y también una cosa que caracteriza tu trayectoria, ahora sí, porque estoy leyendo un libro relacionado a esto, y quiero saber tu opinión al haber vivido en la época, y al haber estado en tu máxima plenitud, cuando comenzó la grieta entre bilardismo y menotismo, ¿qué opinión tenés formada vos al respecto? ¿Qué pregunta, no, Toti? No, sí, linda, linda pregunta, porque cada uno tiene un pensamiento, una respuesta quizás diferente, yo, la verdad, estéticamente me encantaba ver los equipos en ese momento de menotis, que intentaban jugar bien al fútbol, una cosa media similar a lo que intentó ahora el Barcelona, cuando jugaban así a los toques, priorizando el balón, en cambio, Bilardo era más lo táctico, más lo, digamos, la ventaja deportiva, cómo te la saco, cómo te marco, cómo te destruyo, entonces, si vos me parás de una vereda o de otra, te digo, me quedaba más, me gustaba un poco más lo de menotis, pero no le quito ningún mérito, porque Bilardo también, con su, con su, digamos, su forma de jugar, logró el objetivo, los dos fueron campeones del mundo, y los dos lo lograron por caminos adversos, caminos diferentes, entonces, vengo y termino con la frase, esta que me dijo una vez Ángel Capa, hablando de todos estos temas, me dice, todos los caminos son válidos para llegar a un objetivo, ninguno tiene la verdad absoluta, o ninguno tiene la certeza, que por este camino se llega, llegó Menotti por este camino, y llegó Bilardo por el otro, ahora vos me preguntás, si, estéticamente, me gustaban más los equipos de Menotti. Sí, tal cual, pero hablando también con distintas personas, como el negro Enrique, el profe Signorini, también, en definitiva, lo que planteaban, no es solo este antagonismo, que ha sido también muy alimentado por los medios, sino también todas aquellas similitudes, porque los dos, eran fanáticos del tema táctico, fanáticos de futbolistas de buen pie, pese, obviamente, a las diferencias de los estilos, entonces, como que las diferencias fueron, sobre todo, muy profundizadas, y no tanto en lo otro, que también es muy valedero, y hay que resaltarlo a ambos, como decís vos, de hecho, campeones mundiales con el seleccionado argentino. Sí, sí, pero tenían, eh, diferencias, esos estilos, que vos te sentabas a ver un equipo de Menotti, y notabas que cuidaban el balón, que lo tenían, que lo hacían circular, que buscaban de un lado, buscaban del otro, hasta encontrar el agujero, o el, o el, o la forma de llegar al arco. Cambio, lo de, lo de Bilardo, era un poco más estricto, mucho más, digamos, eh, los dos stoppers, el libro, porque en Bilardo fue un poco el que, el que inició esa, esa historia en la selección argentina, de libre, dos stoppers, cinco volantes, y un media punta y un punta, Maradona y Valdano, vamos a decir, por llamarlo de alguna forma, para ejemplificar, ¿no? Y, y en cambio, Menotti era más clásico, más cuatro, tres, tres, con dos punteros, con, eh, o Hozman por un lado, y el negro Ortiz por el otro, con Luque en el medio, de nueve, o sea, era más clásico, más fútbol, eh, digamos, que los argentinos estábamos acostumbrados a disfrutar, y lo otro fue un poco más europeizado, por llamarlo de alguna forma, por eso te digo, ambos querían jugar bien, eh, porque yo también he visto el equipo de Bilardo jugar bien, con estudiantes de La Plata y todo, pero quiero decir, eran, era bastante notoria la diferencia de uno y de otro, en cuanto a estilo, en el campo de juego, ¿no? Y en tu caso, Toti, con el tema del seleccionado del 78, ¿te quedó ahí una cuenta pendiente? No, no ahí, yo más cerca pude haber estado en el otro, en el del 86, porque mi furor, o mi momento cumbre, es ahí en los 80 en adelante, ¿no? Tanto en el 70 y pico, yo en el 76 debuté en primera, así que cuando estaba el, el mundial 78, yo era muy chiquito, muy chico, y no estaba formado todavía bien como jugador, bien. cambio en el, en el 83, así, cuando yo andaba en San Juan, eso muy bien, eh, en un momento me preseleccionaron, cuando se, preseleccionaron 40 jugadores, en la selección, y me llamaron, pero después, bueno, fueron pasando, como quien dice la escoba, le fui quedando afuera, pero, pero quiero decir, quizás estuve más cerca en ese momento, pero, pero después, obviamente quedé afuera, porque, eh, fueron excelentísimos jugadores, ¿no? Y, de hecho, fueron campeones del mundo en México, Valdano, en ese momento, Ramón Díaz, eh, que si, o todos los nueve que había, los, los delanteros, entro eran impresionantes, ni habla de Maradona, bueno, pero todo Pasculli, que si, o todos jugadores excelentes, la asignatura pendiente, a ver si podía haber jugado algún partidito en la selección, si rendía o no, pero bueno, ya forma parte de, de la, de lo que uno puede pensar, y no de la realidad. Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos, estamos en vos, podés vernos en vivo en, Ecomedios.com, Ecomedios.com, contenidos audiovisuales, Conectate con nosotros, Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Y también está el tema, y que no, tenemos en común, que es, eh, Sarmiento, eh, que, que lugar ocupa el verde en tu trayectoria deportiva. Y, Sarmiento es una parte importante de mi vida, yo siempre lo digo en las notas, porque me devolvió la vida, yo estaba en un momento, setenta y pico había debutado en primera, pero no estaba afianzado, estaba tambaleante, y tenía muchas dudas de cómo seguía mi carrera deportiva. Y Sarmiento me devolvió la vida, porque me dio la camiseta para jugar, y el resto lo hice yo, ¿no? Entrenando y haciendo goles, pero, pero quiero decir, Sarmiento me dio la, de la vidriera, la posibilidad de decir, bueno, a ver, vení a ver acá, a ver quién sos. Entonces, yo soy muy agradecido en la vida de Sarmiento de Junín, porque me catapultó de vuelta para el fútbol grande, porque yo, si no me iba bien ahí ese año, en el año ochenta, quizás hubiera dejado el fútbol, o quizás hubiera terminado en alguna, que se o primera cero, y después dejar el fútbol y ir a trabajar. Y sin embargo, me fue tan bien el Sarmiento de Junín, que me nombro siempre en todos los reportajes, en todas las cosas, porque me sacaron de las arenas móvilizas, de las dudas, de los momentos esos que a todos nos agarra en la vida, que tenemos en cada de nuestras profesiones, y que decimos, estoy preparado para esto, sirvo para esto, y bueno, Sarmiento me brindó esa posibilidad, esa vidriera. ¿Te sentís un referente en la historia de Sarmiento? Y me lo hicieron notar, sí, sí, yo en las redes sociales, hoy en día, antes no había redes sociales, pero hoy en día, claro, sí, sí, un montón de gente de Junín, y bueno, te doy ejemplos, qué sé yo, en el estadio, está el nombre mío, ahí, en una de las canchas de la ciudad deportiva, votaron por internet, y me votaron como uno de los tres jugadores más importantes de la historia del club, eso no pasa, eso ha percibido. La filial de La Plata. Claro, bueno, hay miles de ejemplos de Sarmiento que me hicieron, me convirtieron ellos en una persona muy importante deportivamente, cuando las redes sociales, bueno, si yo te digo las cosas que me dicen, la gente de Junín, no lo puedes creer, viste, que me tienen como si fuera un ídolo, me da vergüenza decirlo, pero como un ídolo tan grande, que a veces me siento hasta como avergonzado, porque digo, no puedo creer esto, que los tipos me tienen allá como, allá arriba de todo, en el pedestal allá arriba, y la verdad, yo estoy eternamente agradecido a Sarmiento, porque está bien, hice lo mío, ¿no? Fui goleado del campeonato, salimos campeones, lo ascendimos a primera por primera vez en la historia, pero, pero bueno, era lo que yo sabía hacer, y ellos que me lo paguen durante 40 años con este afecto, es muy fuerte. Y en ese sentido, los tres goles que más hayas gritado en Sarmiento, ¿cuáles recordás así a primer vuelo? Y los, básicamente, con Atlanta, cuando íbamos cabeza a cabeza, faltando cinco o seis fechas para ser campeones, y le metí los dos goles a Atlanta, ganamos dos a cero con dos goles míos, y sobre todo el final, el último partido, el anteúltimo, como que fuimos campeones una fecha antes, contra Chacarita, en Junín, íbamos ganando uno a cero, nos empata uno a uno, faltando siete minutos, Chacarita, y si empatábamos, no éramos campeones, y faltando tres minutos, hago el gol yo del campeonato, o sea que, si le faltaba una frutillita a esa torta, era esa, hacer el gol del campeonato, en el último, faltando tres minutos, y bueno, todo eso, es como cuando vas a ver una película, y es el final feliz, bueno, ese fue el final de la película, el final feliz, haciendo el gol, y dando la vuelta olímpica. En ese gol, Toti, en el del estadio de Aperón, ante Chacarita, ¿cerraste los ojos y le pegaste, o lo viste? No, no cerraba nunca, porque, si hay, una de las grandes virtudes que tuve yo en mi carrera, es el oportunismo dentro del área, muchos se sorprendieron en la vida, diciendo, ¿cómo hace dentro del área para hacer goles? Y yo en eso, en eso era, jugaba en punta de pie, y adentro del área, no hablo, y con los ojos bien abiertos, porque era mi fuerte, yo no, no era técnicamente muy bien dotado, no era un tipo que podía gambetearme a tres jugadores, porque no lo podía hacer, pero adentro del área, yo jugaba en punta de pie, por la reacción, para ganar siempre los rebotes, y esa fue una, un centro que vino, el Lobo Fischer me la baja de cabeza, y ahí nomás la paré con el pecho, y le di fuertísimo abajo, lo que pasa es que claro, las fotos del momento, queda como que le di un fierrazo, cerrando los ojos, y no, no, al contrario, abrí los ojos, le di fuertísimo abajo, y cuando vi la pelota en la red, ya no me acuerdo más nada. Bien, 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 y sobre, te voy a traer a un juego, vamos a inventar una situación, pero Sarmiento, viene de disputar, tres finales, por uno de los ascensos, a la liga profesional, sin conseguirlo con éxito, en tu caso, que seguramente has visto, o has estado al tanto, si te dieran a elegir, una de las tres finales para jugar, ¿cuál hubieses elegido? ¿Cuál hubieses elegido de las que perdió ahora? Sí, sí, sí. Y me parece que la más cercana, la que me pareció increíble, que perdió, fue la de la cancha de Banffi, con Arsenal, yo lo fui a ver ese día el partido, y yo no lo podía creer, los goles que Rosarmiento, una que le picó justo un centímetro, levante de la de la línea del arco, este chico Penco, y la tiró por arriba el travesaño, y ese día se perdió dos o tres goles, de esos que son increíbles, que en una final no lo podés perder, pero bueno, esa me parece que fue la más evidente, porque la otra que recuerdo es, con San Martín de Tucumán, perdiste 5 a 1 en Tucumán, chao, eso no tenés, ¿qué crees que te vas a quejar de eso? Ganaste en juni, perdiste 5 a 1 de visitante, chao, y la otra no recuerdo cuál, pero en realidad me parece, que la de la cancha de Banfield, fue la de gimnasia, en Central Córdoba, en el estadio de Aperón, la vuelta, por penales. Ah, ok, 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 sí, no, no, sin duda es la de la cancha de Banfield, que yo creí que salía campeón, que ascendía, que realmente me sorprendió muchísimo eso, pero bueno, son las cosas del fútbol, ganás y perdés, así que seguimos siendo nosotros los únicos que fuimos campeones en la historia, porque la otra vez que ascendió también, fue por un octogonada, que subían 10 equipos, y subió Sarmiento, dentro de los 10 equipos, ¿no? O sea, que quiero decir con esto, que también esto potencia muchísimo más lo nuestro, lo de los años 80, y somos tan ídolos todos los que compartimos ese plantel, porque es la única vez que Sarmiento fue campeón, en todo el campeonato, de largo, y ascendió como campeón. ¿Qué tenía ese plantel, Totti, en ese sentido? ¿Qué análisis haces hoy, mirando retrospectivamente? Terrible Guerrero, terrible, un equipo de, primero nos equivocamos, arrancamos, empezamos jugando mal, que diciendo que, porque eran jugadores todos conocidos, o veteranos conocidos, los que fueron, que teníamos que jugar bien al fútbol, y tratar de ganar jugando bien, y nos dimos cuenta, después que no era así, después de 10 fechas, más o menos, ocho o diez fechas, y se cambió, bueno, le costó la cabeza al técnico, el cacho Cadar, y vino Juan Carlos Monte, y nos hizo jugar diferente, dos líneas de cuatro, que te mataban, que defendían a morir, que no le entraban ni a palos, y arriba jugaban un pelotazo para mí, y yo estaba con toda la potencia, toda la fuerza, y el lobo que te las bajaba, el lobo ficher de cabeza, te las bajaba, te las dejaba ahí, y si no, cuando no jugaba el lobo, que tuvo mucho tiempo suspendido, y que no pudo jugar, porque ya era bastante veterano, jugaba Aldo González, un chico de ahí de Junín, que también fuertísimo, entonces, todo eso, el equipo se dio cuenta, que había que jugar así, y estuvimos una rueda invicto, veintipico de partidos invictos, o sea, ahí nos dimos cuenta, que el juego en ese torneo, era palo y palo abajo, a defender, y pelotazo para mí. Y en ese sentido, si tuvieras que, para aquellos que no te dieron jugar, tuvieras que elegir, a uno de los últimos delanteros, que tuvo Sarmiento, que se parezca a tu estilo de juego, ¿cuál citás? A mí me dio la sensación, que el año pasado, este chico que jugó, que ahora está en Tigre, Magnín, Magnín, no me salía el nombre, perdón, me dio la sensación, que era bastante similar a lo mío, porque yo jugaba de 7, cuando yo jugué en Sarmiento, jugaba de 7, no jugaba de 9, entonces hacía diagonal, indefinía, y cuando lo veía a Magnín, haciendo gol en Sarmiento, y ahora en Tigre, me dio la sensación, que era muy similar, a lo que era yo, cuando jugaba en Sarmiento, me parece que, quizá lo del Pocho Ceruti, pero el Pocho no, el Pocho Ceruti en Sarmiento, fue otra cosa, era más desbordador, tiraba centro, no era goleador, nunca lo fue, pero para mí, este chico Magnín, es el más, el más similar a mi característica, en estos 40 años, ¿no? Y sobre el análisis, de quien fue el entrenador, porque hoy se despide del plantel, de Iván Delfino, ¿qué comentario te merece? Sí, me llamó la atención, ¿no? Porque estuvo siempre ahí cerquita, y ahora el equipo, no deja de estar primero, no deja de estar ahí, a 4 o 5 partidos, de poder ir a jugar una final nuevamente, entonces, yo imagino, sin saber del tema, imagino, que debe tener un poco, algún tema interno, algún cansancio, con el tema directivo, o algo que a él, porque no es normal, que un técnico que va primero, faltan 3 o 4 fechas, para jugar un tramo importantísimo, para ascender a primera división, y dejás por ir, para irte a patronato, me suena como que hay algo, que muchos no sabemos, que capaz, que tiene toda la razón del mundo, no lo sé, por ahí tiene problemas con los directivos, o por ahí tema económico, o por ahí se cansó del plantel, no lo sé, no lo sé, pero estoy hablando sin saber, pero quiero decir, llama mucho poderosamente la atención, que el técnico, que está a pocos pasos, de volver a tener su revancha personal, porque en definitiva, es volver a decir, bueno, vuelvo a jugar una final, como la que fue la otra vez, y que la perdí, bueno, quizás ahora se me da, entonces, sin embargo se va, es rarísimo, la verdad que es muy raro. ¿Y en estilo de juego, qué te pareció? ¿Te convencía? ¿Era un equipo que ganaba, que es lo importante, pero quizás no era el camino que más te representa? Bueno, pero es lo mismo que pasó con nosotros, que iba a ver a Sarmiento 80, no salía, qué bien juega este equipo, qué lindo, era un equipo de palo y palo, y ganar, y bueno, este hacía más o menos parecido, sumaba, 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 cada tanto perdió un partido, pero sumaba, siempre estuvo, los últimos años estuvo ahí arriba, por eso digo, la verdad me sorprendió muchísimo, yo calculo que debe ser un tema con, de alguna interna, con los directivos, que se cansaron ambos, de ambas partes, y... Ya para ir cerrando, la actualidad del fútbol nacional, en la liga profesional, ¿cuál es el que, el que más te gusta, cómo juega, el que más seguís a lo mejor? No, hoy por hoy, sigo mucho la campaña de Racing, yo soy hincha de Racing, y me gusta, digamos, que le vayan bien las cosas, pero, la liga esta, sinceramente, deja mucho que desear, es un, un torneo que, que no es, a mi criterio, eh, esto que están haciendo no es serio, los directivos, cambian, arrancan con cuatro descensos, después son tres descensos, después no hay ningún descenso, después se juega una copa, que no, que no tiene ningún incentivo, eh, se sacan los promedios, no se sacan, es un, cambia la regla del juego, continuamente, para mí no es serio, esto perdió totalmente, eh, este campeonato, no, no es ni campeonato, es una copa, o sea, este, no te da ni ganas de verlo, yo muchísimas veces me pasa, que hay partidos que digo, no, no miro esto, me pongo a mirar la liga, qué sé si, o la Champions League, o la liga española, o la liga inglesa, me pongo a mirar eso, porque la verdad, no motiva a nadie, con esto que hicieron, este desaguisado, de sacar los descensos, para sacarse de encima el tema económico, y poner todo pibe, hay veces que te cuesta trabajo, cuando ves los once jugadores, nombrar a cinco que conozcas, y decís, no, ¿cómo es esto? Entonces, eh, y así miles de cosas han hecho, y cosas que se ven raras, que voy a decir, esto no, no me parece serio, por eso digo, a mi criterio, el fútbol argentino, o la liga esta que están haciendo, eh, no tiene nada que ver, para mí no me gusta. Y bueno, justamente lleva el nombre de Copa Diego Maradona, quien falleció, su partida física, porque su legado va a permanecer, hace algunas semanas, eh, casi un mes ya, cómo repercutió eso, cómo lo, lo viviste desde tu lugar, Toti. Sí, sí, fue un, un golpe duro que nadie esperaba, o sea, todos sabíamos que iba a ocurrir algún día, pero no, nunca esperás el momento, y cuando llegó así tan repentinamente, te sorprende, la verdad fue sorpresa, ¿no? Cuando escuchas que murió Maradona, pero cuando después empezás a ilvanar finito, y ves todas las cosas que ocurrieron, o como el estado que él estaba, ya no te sorprende, tanto esa es la realidad, vamos a ser sinceros. Sí, sí es un golpe psicológico importante, porque fue el referente de todos nosotros, los que fuimos jugadores de fútbol, durante muchísimos años, y a mi criterio, es el mejor jugador de la historia, sin duda, del fútbol argentino, perdón, del fútbol mundial, del fútbol argentino, y eso no tengo ninguna duda, pero bueno, es un poco la vida que llevaba, y todo lo que él fue sorteando, o no sorteando, y no pudo sortear, y bueno, eso lo llevó a ese final tan trágico, y tan repentino, y que nadie esperaba, digamos, en este momento, ¿no? Pero bueno, después sí, lo de la copa, que le van a poner los nombres, le van a poner nombre a todas esas cosas, porque él se lo merece, se lo mereció, por todo lo que hizo, digamos, por todo lo que fue como jugador de fútbol, entonces sí, no me extrañan que le pongan Copa Maradona, y a todos le pongan Maradona, pero es normal eso que ocurra, de un semejante tipo que jugó tan bien al fútbol, ¿no? Alguien que quizás lo viviste más de cerca, y hoy en día lo ves a Lionel Messi, quizás a través de la televisión, en alguna oportunidad en la cancha, sobre ellos, ¿qué similitudes y diferencias podés notar? Sí, realmente que para mí, Messi es lo más parecido, que salió a Maradona, es lo más similar, vamos a decir, si vos querés hacer un molde, de algo, de una, de un producto que vos tenés, bueno, Messi es el producto más parecido a Maradona, no igual, pero lo más parecido, y que hoy en día, sin duda, que es el mejor jugador del mundo, sí, eso no cabe duda, pero quiero decir, si vos me, te la respondo al revés, la pregunta, si vos me pones un pedestal, te digo Maradona arriba, no Messi, o sea, indudablemente que, no llegó a ser la copia 100% igual, o mejor, si no, yo lo pongo un escalón más abajo. ¿Por qué? ¿Qué diferencias notás? El temperamento, básicamente, el temperamento, Maradona se colgaba al equipo, al hombro y tiraba patada voladora, y peleaba contra todos, y iba al frente como loco, cosa que Messi no lo tiene, Messi, cuando no le salen las cosas, no le salen, con todo respeto lo digo, que es el mejor jugador del mundo, sin duda, lo repito, en estos momentos, pero, cuando las cosas no le salen, agacha la cabeza y no le salen, cuando Maradona no le salían, se tiraba en plancha a los rivales, los revistas en los mundiales, las patadas alevosas que le tiraban para matarlo, y el tipo seguía, jugó con un tobillo que parecía una sandía, y en cambio, Messi, con todo respeto, lo vuelvo a decir, el tipo si no puede jugar, no juega, y si la cosa no le sale ese día, no le sale. Así que, ya digo, para mi criterio, Maradona allá arriba, y después abajo, un escalón Messi. Bien, Toti, ya para cerrar, te propongo, y no sé cómo estás, para el ping pong. Salió cortado, perdón. Que ya para cerrar, digo, te propongo, y no sé cómo estás, para el juego de mesa, para el ping pong. Ah, sí, sí, cómo no decimos, sí, sí, no hay problema. ¿Te reconocen hoy en día, cuando te cruzan en la calle? Muchísimo, gracias a Dios, muchísimo, me sorprende eso, me sorprende directamente. E ingratamente, en alguna ocasión, algún hincha de Independiente, o de Chacarita, no. No, no, ni de Independiente, ni de Chacarita, tuve mucho, mucho respeto, sobre todo. Sí, algún desubicado, una vez, te dice algo, pero lo entendés, en base al, al folclore ese del fútbol, de la rivalidad, pero, cosas de fútbol, nada agresivo, nada que, que, que no hay que bajarte a pelear, por decir algo, ¿no? ¿Sabés en qué equipo convertiste mayor cantidad de goles? Creo que en Huracán, en Huracán hice 50 goles en un año y medio, o sea, creo que debe ser, digamos, el Nacional B es el récord, sin duda, es el primer Nacional B, hice 36, después hice 12, o no sé cuánto, en primera con Huracán, y bueno, si no estoy en 50, estoy en 48. Por lo general, ¿levanta más el jugador de fútbol? ¿Perdón? ¿Si levanta? ¿Levanta más el jugador de fútbol? ¡Ja, ja! Y hoy en día, sí, se convirtió en un, en un pop star, entonces, sí, sí, es como que llama mucho la atención, y, y tiene, tiene, en la época nuestra no era tan así, ahora es un poquito más, no, un poquito no, bastante más, vivible. ¿Una frase? A ver, la Argentina, no es un, no es un país para vivir, es un país para extrañar. ¿Una serie? Una serie. Últimamente, con esto de la pandemia, he visto, y, vivir sin permiso, me gustó esa serie, me gustó de dos temporadas. La española, sí, muy buena, recomendable, comparto, Toti. Correcto. ¿Qué es peor, perder una final, contra tu clásico rival, o descender? Descender, sin duda, sin duda, descender, esa, esa, esa manchita duele, duele, lo que jugamos al fútbol, o sea, a mí me tocó, lo hablo en carne propia, me tocó descender y, no te la sacamos nunca más de encima, esa, te duele, te duele en el alma, esa. Selección del 78, u 86? Qué buena pregunta, las dos, pero bueno, si me tengo que quedar con una, 86, porque lo logró afuera. ¿Comida preferida? Antes, Suprema Maryland, ahora que estoy más grande, me tengo que cuidar, a suda de horno con papas. ¿Vino o cerveza? Buen vino. ¿El mejor en tu puesto hoy? ¿Mejor en mi puesto hoy? ¿A nivel mundial o argentino? Mundial. Cristiano Ronaldo, sin duda, Cristiano Ronaldo es temible, es terrorífico, te vacuna como sea. ¿Y argentino? ¿Y argentino hoy? No hay un tipo así de las características, de definidor, Lautaro Martínez podría ser, sí, Lautaro Martínez. ¿De todos los animales en el campo, con cuál te sentís más identificado? No en el campo, en mi casa, y lo tengo, y la amo, es el perro, el perro. ¿Por? Porque es fiel, porque siempre quiere jugar, siempre está arriba, y te perdona todo, tus buenos humores, tus malos humores, se aguanta todo, siempre está con vos, y no te pide nada acá. ¿Alguna vez, te fuiste a las manos, con un compañero? Sí, 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 con Ricardo Lavolpe, cuando recién arranqué, perdón, nos agarramos trompadas, en el entrenamiento, pero bueno, son las cosas de la vida, las cosas de tonterías que hace uno, que se equivoca, yo me equivoco. Después se habló, y todo bien, ¿no? Sí, por supuesto, sí, después, claro que lo hablé, pero son las irresponsabilidades que uno hace, cuando tiene 18 años, y sube a un plantel de primera, y él me hizo, me lo hizo notar, y nos agarramos trompadas, pero todo bien. Toti, y ahora, entre nosotros, y para Radio Ecomedios, ¿ganaste? No, en ese momento, no sabes, mirá, te digo el momento, es linda pregunta, pero yo no sé si gané, perdí, pero nos revolcamos bien por el pasto de la ciudad deportiva, pero fue justo el día que lo llamaron a la selección de Menotti, a la selección del 78, yo dije, no, yo tengo una suerte, justo el día que me pelearon en el entrenamiento a la mañana, y al mediodía le pongo la tele, y la golpe fue citado para la selección, dije, ah, bueno, elegí justo el rival el día vindicado. Tal cual, tal cual. Bueno, retomo, ¿tu mayor logro deportivo? A ver, a mí me llegó mucho, me llenó de orgullo el campeonato con Sarmiento, porque yo estaba muy abajo en mi vida deportiva, y eso me catapultó para arriba, ser campeón y goleador del campeonato, me parece que fue un logro importantísimo, más que el Supercopa con Racing o con torneos que por ahí peleaste con otros equipos, pero me parece que eso fue lo más importante. De todos los clásicos que jugaste, ¿cuál es el más picante? Uf, de todos los clásicos. Y Racing Independiente, ¿sabés cuál también es picante? Gimnasia Estudiante, jugué el clásico número 100, el ganamos 1 a 0 a Gimnasia, y jugué para Estudiante, y ese es muy picante también, en Estudiante y Gimnasia, pero también jugué Central New, el que no fue tan bravo para mí, porque es más tranquilo, me pareció, no fue tan agresivo, pero sí el Racing Independiente y el Gimnasia Estudiante son bravísimos. ¿Un club en el que hayas estado cerca de jugar? En algún momento Boca, estuve cuando pasé en el 81, cuando andaba tan bien en Sarmiento de Junín, me venía a comprar Boca, y apareció justo Rosario Central, dos o tres días antes, y hizo las cosas rápido y me compró. Pero estuve a punto de ir a jugar a Boca. ¿El técnico que más te marcó? Coco Basile. Coco Basile, tipo, me llamó mucho la atención su personalidad, su forma de transmitir, su sentido pragmático del fútbol, sin ser complicado. Muy bien, Coco. ¿El gol que más hayas gritado en tu vida? El de contra Chacarita ese, porque sí, por lo que significaba todo un año. Ese gol significaba un año entero, porque también le hice gol en la Copa Libertadora, y Guita, que se yo, contra Atlético Nacional, jugando para Racing. Pero, el gol es importante también, digo, ¿no? Pero ese de Sarmiento era la coronación de un año feliz, y de que te mandaba para arriba como loca. ¿La mejor camiseta que cambiaste? ¡Ja, ja! ¡Ay, qué linda pregunta esa! Y tengo la... Tenía la del Cabezón Ruggeri, tenía, digo, porque me robaron, una vez entraron a mi oficina y me la robaron todas, pero la del Cabezón Ruggeri, una camiseta que yo apreciaba mucho, y bueno, ahora tengo un museo de camisetas, y tengo algunas invalorables, como de Maradona, de Palermo, de jugadores del Roberto Perfumo, de Ortega, de jugadores importantísimos de la historia del fútbol, pero la que yo cambié personalmente, la de Ruggeri, y en ese momento era muy importante. ¿Una Cábala? No tengo Cábalas, soy el que piensa que es un signo de debilidad las Cábalas, entonces mi Cábala era no tener Cábalas. ¿Una banda de música? Queen, sin duda, de acá a la China, Queen. ¿Un tema de Queen? Don't Stop It Now, o Bohemia Rhapsody. ¿Te animás a cantar alguna? ¿Tararearla? No, pero también hay miles que me encantan, qué sé yo, la, ¿cómo es? Hay One to Work Free también, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Escucho a Queen y me vuelvo loco. ¿Un arrepentimiento? ¿Un arrepentimiento? ¿un arrepentimiento del fútbol o de mi vida? ¿Del fútbol? Una vez le hice un corte de manga a la tribuna de Argentina, yo me arrepentí toda mi vida, pero no, porque fue una falta de respeto, son las cosas que uno hace cuando uno es tonto, que es chico, y no piensa que hay gente que le está faltando respeto. Hice un gol y fui y hice un corte de manga, y me arrepentí toda mi vida. Dije, qué tonto fui, bueno, pero son las cosas de pibes, ¿no? Hoy en día no lo haría ni loco, y de veterano tampoco lo hice. Grité todos los goles, pero ese fue el único que me desaforé, y me equivoqué porque no jugábamos el defenso, que al final nos salvamos nosotros, pero ese fue un arrepentimiento que tuve, de haberle faltado el respeto así a la gente, que no tenía por qué. ¿La derrota que más te dolió? La de Huracán, cuando perdimos el tercer partido del octagonal, y terminamos descendiendo por penales, contra el deportivo italiano, año 86, es como que crucé el océano nadando, y me ahogué faltando 50 metros para la costa. O sea, hicimos todo el campeonato, todo bárbaro, goleadores, hice todo, y perdimos en el tercer partido, después de 120 minutos, fuimos a los penales, y perdimos por el penal. Esa fue lo que más me dolió en mi vida. ¿El rival con el que más te hayas insultado? Es el monzón, que era el monzón de Independiente, era los clásicos con Racing, dijo, mira, nos cruzamos los dos, nos metimos durísimo, y dijo, ahora saco un revólver del bolso y te pego un tiro. Se le había metido un codazo, es lindísimo el negro, pero muy gracioso, y fuerte aparte, es fuertísimo, lo decía en serio. Bien, y la última, José Raúl Iglesias, ¿es? Es un tipo que yo nunca me imaginé que iba a dejar una marquita en el fútbol argentino, y me doy cuenta ahora, cuando dejé después de 30 años, cómo me llama la gente, cómo me llama el periodismo, cómo me paran en la calle, nunca imaginé que esa siembra iba a tener semejante cosecha. Perfecto, Toti, la verdad que ha sido un gusto poder tenerte en palabra autorizada, creo que el objetivo fue cumplido, porque era hacerte preguntas que quizás no te hayan hecho en los cientos de reportajes que has dado, y la pasamos bien también, así que es la idea esa, junto a los oyentes, poder brindar un espacio alternativo, y se cumplió, así que desde nuestro lugar, te agradecemos el tiempo, la predisposición, y sobre todo el pensamiento tuyo, que lo compartiste, y la confianza que nos diste para poder transitar este programa juntos. Bueno, bueno, muy linda nota, la verdad muy linda nota, muy distendida, y con temas, sí, realmente, preguntas que no me habían hecho, y que son a veces hasta difíciles de contestar, pero traté de que no hable iglesia, sino el corazón de iglesia, así que lo respondí con mi corazón. Sí, sin dudas se notó, porque no caímos en lugares comunes, como tampoco intentaron cerro las preguntas, así que te agradecemos nuevamente, y lo mejor para este cierre de año, y además lo mejor para el 2021, Toti. Dale, dale, lo mismo para vos, para toda tu gente, y ojalá termine esta historia, que la verdad nos tiene preocupado a todos, que es el COVID. Pero bueno, te mando un abrazo enorme, y gracias por la nota. Dale. Hasta ahí, Toti Iglesias, que pasaba por palabra autorizada, recordando viejas épocas del fútbol nacional, lo que ha sido su rica y vasta trayectoria en el fútbol de Argentina, también, obviamente, abordando sus experiencias en el mundo del fútbol extranjero, del fútbol español, y nos contaba acerca de lo que es su actualidad. De esta forma termina el último programa de palabra autorizada, ha sido un gusto poder acompañarlos, ha sido un gusto poder hacer aire junto a ustedes, porque sin ustedes del otro lado no hubiera sido lo mismo. Vuelvo a agradecer a Manuel Marbaso por la confianza del director de la radio, a Javier Martínez y a Ezequiel Hermosi, por la operación de cada domingo a domingo, y a ustedes, también por acompañarnos y por estar del otro lado. Me encuentran en las redes sociales, Rafa Crocinelli, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, para poder ver el contenido que voy desarrollando cada día. Buen comienzo de semana, buen comienzo de año, también disfruten, cuídense a conciencia siempre, y el mejor de los éxitos para el 2021. Nos vemos en algún otro programa, ¿por qué no? Y también un agradecimiento especial. Gracias totales. Chau. 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 Chau.